Venga, 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 ese traqueteo sabroso, la zarola, la zarola, los amores, los amores, sonando, sonando, bonito, para toda la raza bailadora de aquí de Tanzu Mas, pasenla bonita, pasenla bien, en esta noche. Seguimos bailando, seguimos bailando, hoy nos va, así se baila, así se baila, todo por todo, bonito sabor todo el mundo, bailando y gozando, bailando y gozando, al ritmo de la tarima, el pescadito, ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Eso es todo, eso es todo! ¡Todos a bailar, todos a bailar! ¡El sabor! ¡Por ti, para ti, para ti! ¡Así compadre, así compadre! ¡Eso es saborcito! ¡Ojalá! ¡Así bailando, así es bailando! ¡Ojalá! Bailando, bailando con todo, con todo Bailando, bailando con todo Bailando, bailando con todo Bailando, bailando con todo, con todo Bailando, bailando con todo Bailando, bailando con todo Bailando, bailando con todo, con todo Bailando, bailando con todo Bailando, bailando con todo Bailando, bailando con todo, con todo Bailando con todo Bailando con todo Bailando con todo Bailando, bailando con todo 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 Bailando con todo